Caminito Que el tiempo ha borrado Pero juntos un día Nos viste pasar Me he venido Por última vez Me he venido a pintar Tu mar Caminito Que entonces Estabas bordado De trébol y juntos En flor Una sombra ya pronto Será Una sombra Lo mismo que yo Está tranquila ¿Durme? Sí Un respiro mejor Sí, bueno Ahí está Pedro, ¿ves? El nocturno tomamos cinco años ¿Qué te parece? ¿Sí? Así que no es la primera vez Que le pasa Un bonito que estuvimos Le dio como un mareo Pero enseguida se le pasó Todavía le dije Mamá Tenés que ir a ver un médico Me lo pagamos al médico ¿Cómo fue que te dijo? No A mí debes ser nervioso Estén ¿Por qué no vas a verla? Estén haciendo café ¿Es bueno el médico Este señor de Graciela? Es un capo El profesor de la universidad Estaba tan contenta Con todo lo del cumpleaños Le emocionamos demasiado Eso fue La intención De dar una alegría Fue mucho para ella ¿Cuál fue? Cuando vio La torta Y todo Puso la cara Que Sí, no se lo esperaba Pero yo la notaba Contenta Demasiado Cuál fue Demasiado contenta A la edad de ella Hay que tener ciertos cuidados ¿Todavía se le llega A pasar algo a la lejita? No, no Bueno Esperemos que venga el médico La revisa Y después vemos Conseguí Viene dentro de un rato ¿Hablaste con él? Con la mujer Pero lo consultó Tiene gente en la casa Pero va a venir igual ¿Y qué te dijo el médico? ¿No te digo que hablé con la mujer? Le consultó y me dijo que viene dentro un rato Que tenía gente ¿Y no le preguntaste si era grave? ¡A la mujer, Pedro! ¡Por favor! Pero viene enseguida Sí, creo que sí ¿Cómo creo? ¿No viene enseguida? ¡Ay, Pedro! ¡Por favor! Es un profesor de la universidad No un médico de barrio Tiene ocupaciones Una fiesta en la casa Sí Pero vas a saber con quiénes Todos profesionales ¿Dónde vive el médico este? En... En... En Belgrano Tranquila, chau Sí, para mí debes ser nervioso Ay, nervioso Vale, doctor, por favor Perdóname, pero para mí Ese es el corazón Ay, cuando no, pobre, así era, ¿eh? Y bueno, eso de que se sofoque Bueno, pará, porro Igual que mi tía Lola ¿Qué tiene que ver la tía Lola? Digo, no manorropas Sí, mareos O poco mareos Y... No pará, ché Hubiéramos ido a un hospital Y al menos ya nos decían algo ¿Un hospital? Por favor, Pedro Estamos hablando de tu madre ¿Qué querés decir con eso? ¿Y acaso no sabés Lo que son los hospitales? Miles de personas Atienden en hospitales, ¿no? Pero, ¿qué clase de personas? El doctor Sánchez Auregui Es una emidencia ¿Y si dejamos esta discusión Para otro momento? ¿Pero cómo dices, vuelto Que yo no está queriendo decir nada Sí, es que no No quiere decir nada ¡Vámonos! Pero tiene razón ¿Vos sabés lo que son los hospitales hoy en día? ¿Te atentiste a un... ¿Tan sabés cómo son los hospitales? Ya te toco un practica a ti Para algo, hermano, cuando te hace mal Debe cobrar mucho, ¿no? Y sí, querida, es un profesor de la universidad No te va a venir gratis No te va a venir gratis ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué es esta chica? ¡Mamá! ¡Hija! ¡Eh! Vamos a descomposar ¡Vámonos, no me jodas! Está cortada ¿Quién? ¿La cama? Sí, hubo una descompostura Pero está tranquila ¡Dale, no lo podés ver! ¡Vencelo, boludo! Estamos esperando que venga el doctor Al doctor Sánchez Jauregui, de la universidad A qué gusto, Gabriel, ¿no? Yo no imaginé que iba a venir Le dije a Pedro ¿Te lo dije o no te lo dije? Si no escribe es porque viene A mí debe ser nervioso igual Aquel domingo le dio igual ¿Lo podés comparar? Porque ese domingo fue un ratito, ¿no? La miraría ahora hace que... ¿Cómo media hora ya? Pero está tranquila, respira bien ¿Y eso qué tiene que ver? Oh, sí Mi tía no la respiró bien hasta el final Me corten nada un poco, muchachos ¿Por qué no esperamos que venga el médico Y la revisa? Qué carada, ¿eh? Yo me imaginé que ibas a venir Le dije a Pedro Si no escribió Si no escribió es porque viene ¿Y sabés que me iba a tomar el... Me iba a tomar el tren Pero llegaba en la tardecita Diego, mejor me tomo el colectivo Caigo a la noche Yo sabía que un tío va a estar ¿Y mamá se extrañó? Esperá, pero por lo menos le escribieses No se imaginó que podía venir No, yo te llamé Te mandé un mensaje Y no me contestaste nunca tampoco Pero escuchame ¿No entendés que yo quería Crearles así de sorpresa? No me avisarles nada Te andabas una rodita Da un café ¿Cómo vas a la noche? ¡Gracias! ¿Cómo vas a la noche? ¡Gracias! 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 Me nombraron jefe de sección ¡Qué bien, hermano! ¡Vamos, me enero mucho! Jefe de venta ¡Qué grande! ¿Dónde está el negocio? Es la parte de compras ¿Me escuchás? ¿Me escuchás lo que te estoy diciendo? Jefe de ventas El hijo de puta de compra de haber cambiado el auto chance como 5 veces Y yo ando a pie todavía Pero sos jefe ¿Y escuchás lo que te estoy diciendo? Pero sos el primero de la familia ¿Y de qué me sirve? ¡Un sueldito! ¡Un sueldito! A mí me gustaría tener la que tenemos, ¿ver? Toda esa que tenemos me gustaría tener ¿Y vos, Pedro? ¿No te costó? Lo ascendieron Ahora hace certificada y expresa Lo ascendieron Y con maquilita ¿Y tú no tienes dos delitos? ¡Qué hora de Pedrito! ¡No es que sos todo delitos! ¡Vamos, Pedro! 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 ¿No te acordás cómo me cargaron vos y aquel? Tres años Y medio Pero por eso, cuando me acordé de la amiga ¿Sabés cómo la pensé? No les aviso nada Le caigo de golpe Y armamos una linda joda Está igual Pero respira mejor Y está tranquila Está, debe ser nervioso, seguro Ay, Ovaldo, no, qué nervioso Por favor, terminala Esa agitación que tiene ¿Qué es el corazón? Igual que mi tía Lola Pero lo de ella la caja Y bueno, aportémosla, por favor Esperamos que viene el médico a la revisa y... Cuando venga Haz mejor vos Más delgado Cuatro kilos y medio bajé Largué la bebida y el paso ¿Viste vos? El 3 de mayo 6 de la tarde Agarro y digo No fumo ni tomo más Y ahora corro Pasaba a correr Como media hora todos los días Antes caminaba media cuara y me agitaba El cigarrillo 3 meses 6 días Y casi 4 horas Eso es lo que tendrías que hacer vos No, es que después de los 35 te tenés que cuidar Tenés que respirar Y respirar Eso es lo que yo le digo, pero... Que después de los 35 En cualquier momento te puede agarrar el infarto Papá, no para de tomar, ¿qué hace mal? ¡Cortá la gallinera! Con todo el disgusto que estamos teniendo y encima... ¡Pero la puta madre! No tiene que tomar No tiene que tomar A la edad, ¿eh? No Aparte se lo dijo el médico Tiene que dejar de tomar Y de fumar Por eso yo creo que era la tienda Estaba tan contenta con todo lo del cumpleaños Yo no sé si al final el tema de la sorpresa lo terminó siendo como... Para... ¿No? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo fue la cosa? Esto fue todo una sorpresa Vino Pedro temprano y la sacó con un pretexto Yo nada más le dije que fuéramos a pasear un ratito Bueno Ahí entramos y decoramos todo Tenías que haberle visto... Tenías que haberle visto... Tenías que haberle visto la cara cuando vio todo Estaba chocha Chocha Claro, y ahí fue cuando... No, no, no Estuvo charlando un rato con nosotros y ahí fue Yo no quiero ni pensar en si la cosa pasa no llores Todos los domingos estamos acá Todos Igual que que yo le diga del otro lado Para Pedro la madre es sagrada Siempre fue más apelada de la vieja gente Dios quiera que no se muere Papi Papi, ¿estás bien? Estoy bien, Ester Otra vez me dijo a Luisa, ¿eh? Directamente, deben irnos acá Siempre dice Mi mamá con tres hijos y viviendo sola Las veces que se lo escuché Pero Luisa, viste, qué sé yo A su edad también Y además, te me imaginas a Oscarcito en un lugar como este Se muere, por eso Claro, ustedes siguen allá... En donde será Con mamá y papá ¿Y están bien? Mamá y papá muy bien, sí No, nosotros estamos bien con ellos, ¿eh? Es calle de tierra Pedro dice que es lejos Pero yo nací ahí Estoy acostumbrada Estaban lejos de la estación Sí, veinte cuadros Escuchame la cosa ¿Hace cuánto lo llamas, Pedro y por ese? ¿Y qué era? Quince minutos ¿Y no era más fácil en un hospital? Lo que decía Pedro Pero por favor, el doctor Sánchez Auregui es una eminencia ¿Saben lo que es conseguir turnos con él? Más de meses, tarda Viene porque conoce a mi familia La atiende hace más de veinte años Habla ¿Habla? Sí, sí, habla Se le entiende así como... Plata Plata ¿Plata? Sí, sí, qué sé yo Habla Plata Se reincorpor así en la cama y dice... Plata Sí Habla Vení, espera, acompáñame Vamos a cambiar la sábana Porque va a venir el doctor Sánchez Auregui Y es una honda Gauchita como mujer También es un poco hincha pelota La regla es de mayo ¿Sabés qué? ¿Sabés qué me estaba acordando? ¿Te acordás cuando vendíamos el manáquil en los negocios? ¡Ja, ja, 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 ja! Qué pendejo ¿Te acuerdas? Vendíamos uno y lo patinábamos toda la guita en el villano Y bueno, yo creo que vos y yo podríamos haber hecho grandes cosas La cancha de padre ¿Te acordás que fuimos a ver el terreno y todo? Que quedaba... ¿Dónde mierda era que quedaba el terreno? En Villa de Voto, ¿te acordás? En Villa de Voto Claro, el tema es que vos allá, vos estás salvado, ¿no? Si tengo una roticería, con un socio bien chico en ese Sí, bueno, pero tenés tu buen pasado Tenés tu casa, tu coche Igual que vos No, yo tuve que beber el agua No viví un suelo y toda tu vida no suelo Vos, por ejemplo, hoy Tenés Una roticería En dos años tenés Dos roticerías Y ponele que, no sé, en cinco años tenés Tengo cuatro roticerías Y en cien años tengo como cuarenta roticerías, mirá Y corto fiambre sábado, domingo, feriado Como un infeliz Déjate de joder La fruta La fruta Ahí está la guita, hermano Yo lo vi Era un tano Un tano chacalero El tipo tenía unas manos Así de grande tenía las manos Yo nunca vi una mano tan grande Toda llena de billetes Llena de billetes La fruta La fruta Pero no vivís Y toda tu vida no suela ¿Qué me queda? Esperá la jubilación Ando con ganas de ponerme un boliche De cualquier cosa, viste Como para sentar cabezas Bien El tema es que no tengo un manco, viste ¿Y si la real la joda? ¿Qué joda? Me tomo dos, tres wiki por día ¿Qué joda me hablará? Hermano, mismo no se ve bien Pero te digo en serio Si no, no tengo un manco No puedo gastar ¿Sabes qué idea tengo? También te quería comentar Poner un guión Abro la ventana La que está en el comedor La que me da la calle Bueno, todos los muebles Y ahí le empiezo a meter, no sé Faso, golosina Pebete de jamón y queso Artículo de librería Un kiosco Un kiosco Está muy bien Un kiosco, digamos Para arrancar Es una buena forma de empezar Claro, que aquí ya, viste ¿Qué iban a decir los vecinos? Esta te mata Yo le dije Tiene que haber un rebuque Claro, eso sí Un kiosco Un kiosco El tema es que ando necesitando los mangos, viste Es poca guita Yo podría pedirle a un panco, viste Lo que pasa es que te matan con los intereses que hacen miedo Ahora, qué sé yo Un préstamo personal, viste En cómoda cuota, poca guita Yo una vez que abro la ventana Y ya consigo la mercadería Te meto en algunas cosas Abrí la ventana y empiezo a vender lo que sé ¿Qué? ¿Qué es eso de mamá? Son pocas cosas Que se sofocen Que se sofocen Sí Yo soy cada miembro Que se sofocen Abro la ventana Me cueste respirar Pedro, Pedro ¡Mamá! ¿Qué pasa con el amor? Habla Mamá, habla ¿Eh? ¿Está hablando? ¿Habla? Sí Lo único que se le entiende clarito es plata ¿Y qué quiere decir que hable? ¿Qué quiere decir que hable? ¿Y qué es eso que quiere decir que hable? ¿Y ese médico que no viene? ¿Habrá salido ya? ¿Por qué no lees a tu mujer que lo llame de vuelta? ¿Eh? Si nos salió para acá podemos... Dale A ver ¡Graciela! 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 Porque si no, podríamos... ¿Eh? Escuchame No puedo estar jodiendo a cada rato ¿Qué sé yo? No sé Me convendría saber Si... Si se demoró O... Si se retrasó Qué neuróticos que son Acompáñame ¡Graciela! ¡Graciela! Si yo viviera en este departamento, sacaría este aparador rendible. No queda bien, ¿no? Lo pasaría el paquecito del fondo. Y en este rincón pondría una de esas mesitas ratonas que las llaman. Quedarían con nuevos ambientes. Y un comedor. Lleno de doctores estaba. Pero no, tenía que ser un médico de ésta. Se cayó, ¿eh? Acá en la cuadra hay uno. Un médico. Pero no era el terólogo ese. Yo sé yo, ¿ya se entiende, no? Así que te hacen dinero. Son macanadas las que... Antes atendía solamente simple. Ahora hago certificado y expreso. Bueno, pero... ¿Es más difícil o no es más difícil? Sí, es difícil. Pero la guita es la misma. A vos siempre te va bien, ¿no? Está todo parado. Hiciste bien. No se vende nada. Yo le decía a ésta. Este Gabriel está loco. Y fíjate... Yo te juro que a veces me dan ganas de mandar toda la mierda a tu naves. Y siempre dice... Tengo que hablar con Gabriel. Tengo que hablar con Gabriel. Ay, lo tenés. Hablá con Gabriel. La dejé a mamá sola. Claro. ¿Quedes tomar algo, Carly? No. Estaba pensando... Mi mamá no puede vivir más sola. Menos después de lo que le pasó. Y con tus hermanos no se puede descontar. Gabriel que está en... ¿Qué sé yo dónde? En Río Negro. Río Negro. Osvaldo, ¿viste cómo es? Un indiferente. Y encima está Graciela. Pero algo vamos a tener que hacer. Nos vamos a tener que venir a vivir acá. Vos sabés cómo es ella. No va a querer. Y bueno, querido. Se decide y chao. A mí no me hace ninguna gracia, como te imaginarás. Pero si no, te vienen a tus hermanos a cuidarla. Los quiero ver. ¿Vos sabés lo que es cuidar a un enfermo? Vivir con un enfermo. Si lo sabré, mi tía Lola. Dos años, pobrecita. Y sin embargo, yo perdí mi juventud. El problema es ella. Ah, querido. Se la obliga. Y listo. No está en condiciones de decidir. Ya lo tengo todo pensado. Acá ponemos un sofá cama. De día es un living y... De noche. ¿El aparador lo pasamos al patiecito? Pero el patiecito se ha abierto. Se los deje listo. Entre vos y papá. El gasto de los materiales. Nada más. Bueno, para eso vos podés construir otra fisita. ¿Vos deseas para Oscarcito? O también para la vieja. El asunto es que mamá te cómoda, ¿no? Ella va a ser feliz. Sí. Sí. Nuestro nieto. ¿Qué no vas a hacer en un momento? Ya sabés que yo voy a ser... Bueno, podemos quedarnos tranquilos. No es grave. Es un cato este tipo, ¿eh? No hay caso. ¿Cómo que? No te digo. Le conté cómo había sido todo y... Me dijo que no quedarnos tranquilos. Que no es grave. Me atendió personalmente. ¿Todavía no salió para acá? No te digo. ¿Caté con él? ¿Tiene una voz? Ah, sí. ¿Cómo te diré? Señora. Quédese tranquila. Es un cato. ¿Entendió todo? Ah, y parece que es bueno que hable. Así dice. Es profesor de la universidad. Ahí está hablando otra vez. No, qué bien. Pero todavía no salió para acá. Venía para acá. Pero sí. Le preguntó a mamá por mamá y a Caporchera. Que la luna sola vez. Su hermanita tan simpática. Es muy cariñoso. Y es un cato. Y... ¿Y no te dijo si iba a poder vivir sola? Quiero decir, es que hay que pensarte a partir de ahora. Porque yo me acuerdo de mi tía. No la había que estar permanente. Y era más pobre que Luisa. Yo recién le decía, Pedro. Si nosotros tuviésemos lugar. Esa mujer no vive sola. Pero nosotros... ¿Pero qué tiene que ver? No, no, sí. Es verdad lo que dice usted. La vieja no puede vivir más sola. Tiene como 70... Como 80 años tiene ya más o menos. Está bien, ¿y? Y bueno, no puede vivir más sola. A mí me parece que es hora de que uno de nosotros... Haga un sacrificio. Y yo lo estuve pensando. Me voy a llevar a vivir a la vieja conmigo. ¿A casa? A casa. ¿Cómo? Después lo vemos. Nos podemos arreglar. Yo me voy a llevar a vivir a decir... ¡Para un cachillo, Esther! ¿Y qué más? Y bueno, y... ¿Y vendemos el departamento? ¿Venderlo o no? ¿Y para qué carajo lo queremos? ¡Pero no! ¿Y a vos qué carajo te vas a hacer? ¿Venderlo y qué más? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Para un poco, Esther! ¿No puede dejar que termine de hablar? ¿Venderlo y qué más? Y bueno, lo vendemos. Después vemos cómo distribuimos la... Sí. Y la vieja se viene a vivir a casa. Y me sacrifico yo. Vos estás loco. Yo ya lo pensé. Me... 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 Me vengo a vivir acá... Con mamá. Mañana mismo. Y me saqué el rico. ¿Y eso de dónde lo sacaste? ¿Eso? ¿De ella? De yo, que yo también estuve pensando. Y me vengo a vivir acá. Mañana yo me traigo unas marijas. Y... Y me jodo yo. ¡No! No te jodes nada. El departamento se vende y me jodo yo. ¡No te jodes un carajo! Eh... ¡Yo quiero hacer un sacrificio por la vieja y nadie me lo va a impedir! ¡Sacrificio! ¡Un carajo! Acá el único que tiene derecho a hacer un sacrificio por mamá soy yo. Por algo me vengo todos los guapitos de la doncera. ¡Tres horas de colectivo! Así que mañana yo me traigo unas marijas. Y me jodo yo. Pero oíme un cachito. ¡Se acabó! ¿Me oíste? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Me jodo yo! ¡Me jodo yo! ¡Ahora! ¡Sáquenme! ¡No te tiene más! ¡Por favor! ¡Aaah! 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 Y lo que dicen es cierto! La vieja no puede vivir más sola. Y yo a Chipoleti no me la puedo llevar. Pero acá el tema no es sobrevivir con vos o con vos, ¿eh? Acá hay un temita que es más importante. Y no lo estamos charlando. Mamá no puede seguir dependiendo de lo que le transferimos todos los meses. De lo que le depositamos. Algunos más. Otros menos. Pero eso es el tema ahora. Osvaldo, el departamento no se vende. ¡Muy bien, Gabriel! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Se lo alquila! ¡Con eso viene cabrón! ¡No, no! ¡Se lo alquila! ¡El departamento se vende! ¡Y el 50% para mí! ¡Por algo me se bombira a mi mamá! Osvaldo, no sé quién está confiando. ¡Pará, Ciela! ¡Pará un poco! Además puedo atender el kiosco. ¿Qué kiosco? ¡Yo me vengo acá! ¡El departamento se vende y se acabó! ¿Sabes qué? Pero se van bien a la mierda. ¡Yo no voy a ponerme a su mamá! ¡Un carajo, un carajo, un carajo! ¡No! ¡Acadino que tiene derecho soy yo y solamente yo! ¡Eso sí que no, hermano, eh! ¿No qué? ¿No qué? ¿Y justamente vos me lo venís a decir? ¿Eh? ¿Cuándo hace que lo venías a ver a mamá? ¿Eh? Mirá, para un poco, Pedro, ¿eh? ¿Cuándo hace que lo venías? Y yo me venía todos los domingos. ¿Sabes lo que dice mamá de vos? Mirá, tené cuidado, ¿eh? ¿Querés saber lo que dice mamá de vos? ¿Eh? Que sos una marrete. Eso dice, justamente, una marrete yo. Con la quita que tiene y no se acuerda que tiene madre. Eso dice mamá. ¿Al marrete? Sí. Todos los meses le hago la conferencia. Todos los meses le pongo la plata. Como si fuera un empleado. ¿Qué todos los meses? Mirá, estoy seguro que la vieja tiene borrón de los... tiene borrón de los papeles por algún lado. Pero voy a respirar bien en la carita, ¿eh? ¿Y de vos? ¿Y de mí? Mejor no me hagas hablar. No. ¿Qué querés insinuar? Ojalá lo que pasa todos los meses. ¿Qué todos los meses? ¿Qué todos los meses? Dejemos esas cosas de lado que son pequeñeses, no... ¿Sabés lo que dice mamá de vos? ¿Querés saber lo que dice mamá de vos? Que te gastás toda la guita en chupis y en minas. Eso dice mamá. Eso dice tu mamá. ¿Por qué dice tu mamá? Pero son cosas de este, hijo de puta. Son cosas de este, hijo de puta. Hijo de puta. ¿Yo? ¿Qué es hijo de puta vos? Dime para las palabras. Hijo de puta, hijo de puta vos. Eso te lo voy a hacer tragar, ¿no? ¡Hijo de puta, hijo de puta! 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 ¡Son títulos de propiedad! ¿Propiedad hay que...? Títulos de terreno. Títulos de terreno de la vieja. ¿Tú no de propiedad? ¿Y dónde estaba? ¿Ahí en el cajoncito de ese inmueble? ¿Cuál es tu de quién es? ¿De mamá? ¿Viste que era de mamá? ¿De mamá? ¿Sí? ¿Sí? No cabe duda, ¿eh? Esto es de la vieja. Miren. En el ruto de 202. Kilómetro 33. 40 por 60. Y eso es por donde vivíamos nosotros. ¿Por dónde vivíamos nosotros? ¿En qué zona? Es la zona de la residencial de San Miguel. ¡Ah! Este debe ser el recibo. ¡No! ¿Qué recibo? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Lee bien! ¡Lee la calle! ¡Lee! ¿Es otro? Este es el terreno que estaba al lado del banco. ¿Dónde jugábamos las pelotas cuando lo damos chicos? ¡Ahí está en el reserón donde jugábamos al fútbol! ¿Dónde jugábamos a la pelota? ¿Qué me acuerdo de una vez que se cayó la pelota para el lado? Y el tipo es... ¡No, no, no, no! ¡Le volvió! ¡Para, para, para! Vamos a ordenar esto. Vamos a ordenar esto. Y coordenarlo bien. ¡Qué papelillo! ¡Y mejor! ¡Cuanto más papel es mucho mejor! ¡Pero ustedes no sabían nada de todo esto! ¿Qué vamos a saber? Mirá la fecha que dice acá. ¡Mil nove... mil novecientos cuarenta y cinco! Y en esa época se compraba por chavos, chavos. Bueno, sí, pero ¿era plata? Son siete. ¡Son siete! ¡Siete! Acá está el delanito de cientos dos. Acá adentro más. ¡Sesenta por ochenta! ¡Sesenta por ochenta! Este es el que está al lado del banco. Uno que está al lado de la estación. Uno que está al lado de la estación. Treinta por cincuenta. Uno que está al kilómetro treinta y tres. Y uno que está al kilómetro treinta y cuatro. Esto debe valer mucho plata, ¿no? Esto guita. Esto mucha guita. ¿Muchas como cuántas? Esto muchísima guita, boludo. Esto muchísima guita. ¿Cómo para comprarse un departamento? ¿Para comprarse un departamento? ¿Cómprate menos de que me ex? ¡Ey, qué historia! Sí, no podemos comprar o aire. No podemos comprar o aire. Este es el que está al escenario. Este es el que está al escenciado. ¡Ah! Jajajaja Una distribuidora de fruta y tan grande Eso ya era en serio Ustedes ni se lo imaginan Es...es un galpón Vos te compras uno de esos galpones Y entonces Empiezan a venir los cajones de fruta Son cajones Cajones, cajones, cajones Que pasan Y te da la guita Y te llenan los barros de billetes ¿Me entendés? ¡Te llenan la guita! ¿Cómo podés decir? ¿Juntamos todos? ¡Es el plazo y me van a pasar cajones! ¡Para, para, para, para! ¿Vos decís? Él, vos y yo Juntamos todos ¡Para, para, para! ¿Y yo también? ¡Pero nosotros le juntamos todos! ¡Es el cáncer! ¡Mirá pasar cajones! ¡Este creo que ha sacado! ¡Es el cáncer! ¡Ese es el cáncer! ¡Mirá pasar pluta! ¡No me lo hicieron! ¡Pero nos juntamos todos! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Para ahí está! ¡Te dan el... ¡Para ahí está el mundo! Yo no me he citado ¿Te acordás que te conté? ¡Así que día la mano está! ¡Estás? ¡Pero mucha guita te da tono! ¡Lleven al de mi cheque! ¡Lleven al de mi cheque! ¡Lleven al mamá! ¡No te llenan las malas guitas! ¡El pobre mundo que hoy está matando junta! ¡Vamos a sentarnos ahí! ¡No fue una esp**a! ¡Salud! 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 ¡Para! Y yo lo primero que voy a hacer es mandar a la puta que lo parió a todos ¡No! ¡No reciclo de puta! Y yo lo que voy a hacer es mandar a la puta que lo parió a mi suelo ¡Puta culo! ¿Cómo se hace los dos cajones? Ahora lo que voy a hacer es el pastor y a la puta que los discapacis Y ahí está la caguita ¡Ahí está! ¡No lo subo! 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 Una caguita que va en este momento ¿ella caguita? ¿Esta cuenta? ¿Mi pata? ¿Nos deja? ¡Peta! 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 No la dejas, no la dejas! No la dejas, no la dejas! No la dejas! No va cerrando! Ey vieja! Te sentí bien. Un poco sofocado. Me desmayé, no? Gabriel, ¿viniste? ¡Claro! ¿Cómo le iba a venir, mamá? ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué linda sorpresa! ¿Te sentís bien, eh? Me llamó sofocada. ¿Por qué no abrís la ventana? Y vos, lena, en la cocina hay un plástico blanco que no traes con un vaso de agua. Esa viene la fiesta. ¡No! ¡No! ¡Vieja! ¡No! Lo importante que te viene, chiquita. Debe ser la presión. ¿Tenés presión? No sé, me dan mareos. ¿Te acordás de ese domingo que estuvieron ustedes? Ay, pero nunca tan fuerte como hoy. ¿Y por qué no le dijiste nada, vieja? Ay, pero ¿para qué? Para preocuparlos. ¡Está bien abierta esa ventana! ¡Que par en par! Vino fuerte. Pero... Yo estoy mejor. Además, hoy es mi cumpleaños. Mis tres chicos juntos. ¡Sí! A lo mejor es el último cumpleaños. ¡No! 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 ¡Es el último que se ha liado a Ferrer! Estamos todos juntos y es un día importantísimo para todos hoy ¡Ay, Tistotti! ¡Tistotti! ¡Que se vino de tan lejos! ¡Ay, todo está fiesto! ¡Y yo qué! ¡No, no! ¡Vamos! Sin llorar, eh! Sin llorar, ¿o no? ¿Se acuerdan? Cuando éramos chicos mamá siempre nos decía ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Ay, qué rica! ¡Pero bueno! ¡Vamos a empezar! ¡Eso, eso! ¡Mango, qué traño! ¡Eso! ¡No, para usted no! ¡Se tiene que cuidar! ¡Ay, pero una del queso no me va a hacer mal! ¡Y también un vasito de agua para brindar! ¡Un poquito de cita! ¡Un poquito de agua para brindar nada más, eh! ¡Un poquito! ¡Salud, vieja! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud a Dios! ¡Que sea por muchos años más! ¡Eso! ¡Eso sí que no sé, eh! ¡Ay, Peti! Peti, venga acá con la mamita ¡Venga, Peti! ¡Venga acá! ¡Venga! 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 Nunca no te habías dicho nada, vieja ¿De qué, Peti? ¿De los maleos? ¡Una sorpresa, vieja! ¡Uy! ¡No, no, chicos! ¡Para romparlos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, mamá! ¡Tanto privar si iba a tener! ¡No! ¡O su tato se va a acabar! ¿No, mamá? ¿Eh? ¡Eso es una madre! ¡Se privó de todo por sus hijos! ¡Eso es una madre! ¡Eso es una madre! ¡Se privó de todo por sus hijos! ¡Eso es una madre! ¡Eso es una madre! ¡Eso es una madre! ¿Vos ha sacado esos médicos? ¡No! ¡Dije que mañana voy al hospital y listo! ¡Pero qué linda sorpresa! ¡La verdad que cuando el Pesci viene me dice ¡Vamos! 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 No, 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 chicos, no, no. Cuidado, cuidado con eso. No, no, no. Es un negocio seguro, Luisa. Los cajones pasan y les llenan las manos de plata. Ay, no sé. Vos entendés, ¿no? Porque estás allá, pero... No sé. Mi padre de ustedes siempre decía, los que quieren tener más siempre terminan prendiéndolo todo. Cuidado, chicos, eh. Mucho cuidado. Lo poco que uno tiene, lo tiene que conservar. Pero entendés que este seguro es un oso muy seguro. Cada uno viene su parte. Es vieja. Es vieja. Es vieja. Esto es. Si consiguedes salir. Bien. Hagan su vida Yo Ya estoy vieja No quiero más nada para mí Todas las noches les rezo a Dios Y les pido que les dé felicidad a ustedes Todas las noches Un departamento Un viaje a Europa Querida Que voy a ir a Europa Y a mi edad Y con mi salud Ustedes sí que son jóvenes Tienen toda la vida por delante Yo lo único que les pido a Dios Es estar tranquila estos últimos años Pero vieja Pasamos al frente, ¿entendés, mamá? Ay, ven Mamá, escúchame, por favor, tenido Mamá, ven Los cajones entran por un lado y salen por el otro Y el tipo de hitera la grita, ¿entendés, mamá? Mamá, por favor, tenido Mamá, por favor, tenido Mamá, por favor Nunca tuve nada, mamá, nunca tuve nada Una patisita para ver a cocina Un perro, mamá No, Peti, sin llorar, ¿eh? Sin llorar Mamá, por favor, yo largo No, serán en la mierda Siempre en la mierda, mamá Peti, Peti Sin llorar, Peti Sin llorar Por Oscarcito, Luisa Por favor, háganlo por Oscarcito ¿Qué puedo hacer yo por Oscarcito, mi ejército, la luz de mis ojos? Los cajones entran por un lado y salen por el otro y vos te sentás, mamá Peti, Peti Peti Siempre le tuvo miedo a los perros Cada vez que llovía se venía a mi cama y dormía conmigo Ay, mi chiquito Sin llorar, ¿eh? Sin llorar Y ustedes dos no se pongan celosos Nunca hice referencias Fueron buenos chicos los tres No pude darle todo lo que yo quería Pero se criaron sanos Y eso Eso es muy importante Vos, chiqui, siempre fuiste medio baboreto Ah, pero eso sí Entraste en los trianos Me cambió el tontino Siempre se le dio por el negocio Eso se le veía Ay, Peti, Peti No Siempre tuvo mucha habilidad manual Una vez desalbó un reloj Y lo volvió a amar Eso no tiene demasiada importancia para mí Algunas madres quieren que sus hijos sean doctores, abogados Que tengan plata, mucha plata Pero para mí lo único importante Es que sean honrados Y por supuesto Que tengan buenas esposas Ay, colocarle iría, ¿no? Que estemos todos juntos, reunidos ¿Y eso? Ay, empanadas Ay, qué ricas son las empanadas Bueno, voy a comer Ay, qué ricas son las empanadas Mmm, la delicia Mmm Qué alegría Que estemos todos juntos, reunidos Pero yo Algo me imaginé No podía ser que este año se vuelva a rodear de la magista Claro Nunca me imaginé todo esto Mmm Qué rica la filtra Mmm Y eso que son ¡Más listas! Qué ricas son las masitas Son mi debilidad Mmm Siempre fui muy bolosa Mmm Bueno La última mujer Que me está yendo a la mano Mmm Luis, ¿a otra empanadita? Ay, no sé si debo Sí, una más que no va a ser Claro, una que te va a ser, mami Además son higienitas ¿No es cierto que son higienitas? Así son normal Con poco aceite Y no vas a comer el seco, ¿no, vieja? Y servimos para todo Servimos para todo Y vamos a brindar por la vieja Solé ese cumpleaño Ese cumple año de la vieja Claro Hay que brindar Salud, mamá Salud, mamá Y feliz cumpleaños, vieja Feliz cumpleaños Salud, Luisa Salud, Luisa Vamos a brindar con la vieja Que es el cumpleaños No, no es el cumpleaños La vieja Feliz cumpleaños Empieza Vamos, Peti Ay, no venga la mamita Eh, no venga la mamita No, no, no Venga la mamita, Peti Un poquito más, viejita Gracias, chicos Muchas gracias A pesar de todo Tenía un múlpe Ya no voy a descansar Todavía No, no me siento muy bien Muchas gracias, hijos Vieja Me gustaría que brindes conmigo No, no, Peti No, no Estoy demasiado mareada Vieja, por favor Con tu hijo preferido, ¿eh? Salud Y feliz cumpleaños Salud, vieja Salud, vieja Salud, la lucha Feliz cumpleaños Y feliz cumpleaños, vieja Salud, chicos Salud, pero Ahora sí No voy a descansar No, no, no Esto recién empieza Esto recién empieza Además, ¿sabes qué? Tenés que cantar Caminita Caminito Se cantó Caminito Para todos nosotros Siempre todos los cumpleaños Cuando nos reuníamos Había gente Cantaba siempre Caminito A la vida Siempre cantaba Caminito Fuerte, vieja Sí, sí Ay, no, no me acuerdo Sí, ya Caminito Que el tiempo borrado Que juntos Un día No nos viste pasar He venido Contarte 잘 He venido Quiero contarte En mi mano ¡Bravo, qué es! ¡Bravo, qué es! ¡ification, Additional, qué es! ¡Bravo, qué es... ¡Bravo, qué es! ¡Bravo, qué es, Flash! ¿Te acuerdas de lo del concurso? ¡Ché, no salió! ¡Mi primera, segunda! ¿Te acuerdas de lo que quisiera Sabís con el concurso? ¡Te acordás, mami! Sí, sí. Y salí segundo porque lo ganó una que andaba con el daño de la gana. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y saludos viejas! ¡Saludos! 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 ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue la canción? Caminito que el tiempo ha borrado... ¡Ves, ¿y cómo desentonás? ¡Déjala, mamá! Caminito que el tiempo ha borrado, que justo sufría lo... ¡Viste pasar! ¡He venido por última vez! ¡He venido a contarte mi mar! Caminito que entonces sentabas... ¡Humilados en crueldos y jugos en flor! ¡Una sombra ya pronto será! ¡Una sombra lo mismo que yo! ¡Veja! ¡Humilados en crueldas! Triste vivo yo... Caminito, amigo... Yo ya también me voy a... ¡Trabajos! ¡Muy bien, mamá! ¡Es el cumpleaños viejas! Y los regalos, los regalos, y los regalos que te trajo así de la vieja, salud, salud y por muchos años más mamá, y las flores que te las eligieron así de la vieja. Nosotros te trajimos cosas, vos, te trajimos esto para hacer las cosas, y este bueno está me contando bien para los exportadores. ¡Solid! ¡Salud, vieja! ¡Salud! ¡Salud a la torta que te pago! ¡Salud a la torta! ¡Salud a la torta! ¡Ven por qué torta vieja! ¡Ooooh! ¡No puedo respirar! ¡Ahhh! ¡Muchas de años, linda! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla la tierra! ¡Que lo cumpla feliz! 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 ¡Gracias!